La crisis sanitaria ha afectado a la hostelería. El sector se ha visto obligado a cesar su actividad. Por ello, una empresa alicantina ha propuesto una herramienta para que puedan seguir generando ingresos. Va a ser una plataforma de cursos, tanto para nivel inicial como para propios profesionales de la hostelería, en el que ellos mismos van a generar entre ellos esas sinergias, van a poder formar a otros hosteleros. Si tú, por ejemplo, eres especialista en determinado corte de pescado, vas a poder grabar un vídeo, subirlo y monetizar ese conocimiento de forma pasiva. La plataforma tiene por nombre Sé de lo que sabes y reinventa la actividad hostelera, permitiendo que se pueda monetizar la experiencia y los conocimientos propios. Ese vídeo va a poder estar atrayendo a otros profesionales que necesitan aprender esas técnicas, o incluso a iniciados en el mundo de la cocina, que no tienen por qué querer dedicarse a la hostelería, pero les interesa ese tipo de conocimiento. Pidárselo online, el dinero que puedes facturar a lo mejor en una o dos horas de clase, es un poquito eso, es buscar una forma de seguir obteniendo ingresos cuando la situación no te lo permite de otra manera. Esta plataforma de cursos estará a disposición del público previsiblemente la semana que viene. Una iniciativa que llega con la máxima de que reinventarse es una oportunidad para seguir adelante.